Arranca los competidores, retrasan la partida, foot and wide, el número uno se queda en el último junto al ocho, Imagine the Joy viene rápidamente por la parte central de la cancha, el número cuatro, les empare King of the Heat junto adentro, Chapalu, que trata de meterse en la pelea, luego viene apareciendo Hit no Tappy, luego se viene quedando House Arrest, en el penúltimo está Foot and Wide, mientras que el ocho les empare, Imagine the Joy está en la última colocación, el cuatro, King of the Heat está en punta, Chapalu está en el segundo, en el tercero aparece Hit no Tappy en 22-13, el parcial para los primeros 400 metros, House Arrest está cuarto, al quinto intenta mejorar el ejemplar número ocho, Imagine the Joy por la parte central de la cancha, y Fudo con este último, ingresan ya a la recta final del Orel Park, Chapalu por dentro, por fuera, King of the Heat está en cabeza a cabeza, Chapalu se defiende por dentro, King of the Heat por la parte externa, trae cabeza de ventaja, domina el ejemplar King of the Heat, insiste Chapalu por la parte central de la cancha, se defiende, King of the Heat con Jorge Vargas Jr., Chapalu está en segundo, pero que va, les gana el cuatro prácticamente de punta a punta, va a ganar King of the Heat, ganó King of the Heat número cuatro, segundo Chapalu, tercero House Arrest, cuarto para Foot and Wine.